Todos los caminos hacia las mazmorras están estrictamente controlados Es lo que han declarado la Asociación de Aventureros y el gobierno Por supuesto, esa no era la verdad Bueno, sé que siempre digo esto, pero ten cuidado de no morir, ¿entendido? Este trabajo va a ser especialmente molesto Vamos, ¿qué estás haciendo? Me preguntaba por qué no estabas prestando atención a lo que estaba diciendo, ¿es por eso? Medicina que incluso puede curar a los muertos ¿Todavía estás pensando en eso? Aunque no tiene sentido Cosas como esas siempre están exageradas Incluso si se considera un antídoto inagulable No sería capaz de curar la condición de mi padre Si hubiera algo así en primer lugar Mi padre nunca hubiera perdido la esperanza Después de la adición, se crearon mazmorras aquí y allá por toda la tierra Entre ellas hay dos consideradas más grandes dentro de Corea La primera es Yehudu Una mazmorra fusionada con una cartillera volcánica La otra se fusiona con la jungla de Aigar Que se encuentra en lo que solía ser Yehudu en el centro de Seúl Antiguo Borda Amai Mazmorras de rango bajo Rango de peligridad De más Con Yehudu en el centro del mapa Jungseo y Jempu Udu Fueron tomados por esta mazmorra La mayor parte pertenece sin descubrir Y muchos aventureros pierden la vida tratando de explorar la región Parece que uno de sus subordinados Logró transportarlo al área de reunión Sin embargo, luego de llegar al área de reunión Perdieron el contacto Tal vez escapó No, no creo que lo hiciera Así que es más probable que sea un accidente o una lesión Debo haber salido con todo tipo de mierda Para salir de ahí Bueno, todo lo que tienes que hacer es ir al lugar Y traer lo que tenías si lo encuentras Déjame terminar mis pensamientos No te distraigas y solo concéntrate en el trabajo Por ahora ¿Crees que me escaparía de ti? No, no eres tan estúpido para hacer eso Solo Ten mucho cuidado Recuerda La jalea real De una vez La imperia Es preciosa Los humanos no son los únicos Que están dispuestos a arriesgar sus vidas Para conseguirlo Estoy seguro de que todavía El bosque debería oler así también Maldición ¿Qué demonios? Estoy seguro de que muchas otras cosas Van a ser atraídas por su valor Jin Seran Primer año de Wario High School Actualmente se enfrenta al mayor problema de su vida Debería haber sido un viaje fácil a la mazmorra para su examen parcial Pero en cambio Lo que ella enfrentó Era un monstruo Que nunca debería estar ahí ¿Qué? ¿Qué es eso? La prueba era sencilla Dentro del plazo indicado Recoge tanto sea posible las monedas que se colocaron dentro de la mazmorra Aunque era una prueba utilizada para simular situaciones reales de combate El área de prueba era el más bajo posible Debería haber sido fácil Eso es porque se consideraba un campo de entrenamiento para principiantes Incluso los monstruos que pasaron a vivir ahí Eran débiles y tenían bajos niveles de inteligencia Correr no Eso es imposible Se dio cuenta en ese instante Que todo lo que le quedaba Era esperar un milagro Y aún así Ella decidió contraatacar Mono titán Juvenil Rango de peligro Tres estrellas ¿Lo bloqueó con la mano? ¿Ok? ¿Pero qué? ¡Bum! No importa cuántos disparos tome Perforarlo es imposible Si no puedo matarte con mis ataques No hay necesidad de que lo esquives o que lo bloquees Solo un poco más cerca Solo baja la guardia Jin Saeron Ella era una clase que embulló magia en sus puntas de flecha Un guardabosques mágico Habilidad Bombardeo de llamas El tipo de magia que se puede embullir en la punta de una flecha Era ilimitado Lo que decidió elegir como último recurso Fue una explosión En la mayor magnitud que pudo manejar Debería haber sido suficiente para matar a cualquier monstruo Con un rango de peligro de tres estrellas Por supuesto Lo esquivó Qué hijo de puta Eso es solo si ella puede lograr el tiro Lo esquivó Antes de que disparara la flecha Le saltó Ella sabía que yo No puedo hacerlo de nuevo ¿Qué debió hacer? Necesito correr ¿Llega la frota? Le he dado la barbilla Pero Supongo que esto no es suficiente ¿Saca algo? Herramienta Interrobación Un salto frontal Eso es imposible Se va a morir Cierra los ojos Un flash like Si se lo sucede todo A pesar de que era el último Antorcha de luz Es una herramienta Hecha de las escamas Del pez parpadeante Que vive en las mazmorras En el fondo del mar Posee una habilidad de incapacitación Que es imperdible Por su precio Y una vez fue amado Por innumerables aventureros Pero con un redimiento increíble Justo con un mal uso del mismo Varios aventureros Comenzaron a perder sus habilidades Y el uso Y producción de esta Ahora está estrictamente prohibido Tú Mira aquí Si he hecho tanto por ti Deberías asumir la responsabilidad De tu propia vida Solo te quedan unos segundos No importa lo que pase Dentro de las mazmorras Si un aventurero no se da cuenta Y no está antagonizado No ayudará Francamente Es porque somos Sus cucarachas Sabías que las recompensas Por los contrabandistas Es bastante buena Si pierdes el tiempo Sin cuidado Te piso Tarion ¿De repente Desapareció? Estoy segura De que estaba Justo enfrente de mí Hace un momento Eres tan jodidamente estúpida Ey ¿Qué estás haciendo? Quería agradecerte Por salvarme ¿Estás jugando conmigo? ¿Me veas como un tonto? Esa no es la única razón Por la que vine Estoy muy consciente De que eres un contramontista Por eso quiero ofrecerte un trabajo No voy a pasar por alto Esto por tercera vez Tampoco tengo ningún interés En saber lo loco Que es un estudiante De la Warrior High Chupa 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 De la Plata Te enterraré de las verdades Si vuelves a interrumpir En mi camino La recompensa De los contrabandistas Es de 50 millones de Wons La recompensa Por los cazadores Fortivos Debería ser De 400 millones 5 mil Wons Maldito Sangre de Enkyo Puedes comprar Solo uno Atrapando a 5 personas Como tú Este solo es el pago inicial Si me ayudas Con mis exámenes Parciales También te pagaré el resto Vaya Esa es una locura Pensé que solo eras Una mucosa malcriada Pero parece que eres Asquerosamente rica Y estás absolutamente loca ¿Qué importa Si estoy loca o no? Ahora mismo Lo que importa es Esto podría ser Una oportunidad Para comer tu vida Pensé que las cosas Saldrían así Bien Esto fue mi error Realmente no había Ninguna razón Para matarte Pero ¿De qué estoy hablando? Te lo dije antes Solo tenías unos segundos No te lo entregues Solo para que lo mires ¿Recuerdas el golpe Que diste antes? Hazlo de nuevo Pon al final De mi bastón Y lánzalo de vuelta Apenas me queda Una cuarta parte De mi poder mágico No seré capaz De hacerle ningún daño Al monstruo Con esa cantidad de poder En cambio Prefiero Solo huir Mientras él Tenga la atención Siente esa cosa Realmente estoy loca Estoy decepcionado Esto solo es una Cuarta parte De lo que lanzaste Antes Bueno Supongo que Esto debería ser suficiente Los estudiantes De la Wario High School Han escuchado Han escuchado esto Más veces De lo que pueden contar Cuando luchas Contra un monstruo La cosa más importante No es solo La fuerza bruta El sentido Del tiempo Y apuntar Ataques Con precisión En otras palabras Lo que los aventureros Deben Templar Por encima de todo Se le rompió La máscara Bueno Los lentes Estos que tiene Clase plata Un rango Otorgado Aquellos Que han Regresado De la morra Más de 50 veces O aquellos Capaces De enfrentarse A un monstruo De 3 estrellas Se le permite Entrar En las morras Clasificadas Intermedias Sin autorización La mayoría De los aventureros Son de este rango